¿Qué es el convenio de la Universidad Autónoma de Zacatecas? ¿Cuáles son los beneficios que tendrán los estudiantes? Los beneficios son en relación al reconocimiento de la credencial de estudiante universitario y que les pueden hacer el descuento del 50%. ¿En qué rutas aplica este convenio, doctora? Aplica en todas las rutas, de Zacatecas, Guadalupe, Guadalupe-Zacatecas, Guadalupe Campus y viceversa. ¿A partir de cuándo podrán los estudiantes recoger su nueva credencial? Va a ser entregada directamente en las unidades académicas a partir del 15 de agosto.